¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a... ... ...son lo que nos va a beber agua... ...Eterno Verado Segundo episodio Y... ...vale, sí, se me ha muerto. Ya me estaba cojandando yo Aquí estamos, supongo Otra vez Eh... Vale Estaba teniendo un sueño Parecía que estaba en algún tipo de vacío Con nada más que nada en mi alrededor Pero no solamente el alrededor Era la única criatura del universo Como si el universo hubiera retornado En algún estado hud singular Justo antes de la Big Bang Y algo estaba a punto de suceder Repentinamente escuchando Una voz No podía comprender las palabras Pero ahora resultaron familiares La voz estaba susurrando algo gentilmente Como si aullara Y entonces me di cuenta Era la voz de aquella extraña muchacha del autobús La muchacha del sueño ¿Por qué estro... ¿Qué es...? ¿Pero qué estás tratando de contarme? ¿Quién es ella? Pero... Desperte... Lo del tío ese... Sigue haciendo calor Voy a encender el ventilador Repito, lo siento si se escucha No tengo web micro Ni... Ni su... Bueno, estoy empezando así Un rayo solar que brilló Me golpeaba mis ojos Era casi el medio día Después de estirarme pedazosamente a la cama y bostezar Empecé a recordar el día anterior En pocos segundos Todos los su... 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 Pasaron frente a mí El autobús El campamento y las... Chicas buenorras No, lugareños, por favor No, tiene que estar mal No, toda esta situación No estando aquí Yo aquí Estaba mal por defecto Me activó frente a lo que estaba pasando Era incorrecto Porque ayer iba... Iba bien Que me quedé dormido aquí Y antes de ello estaba... Estuve volviendo a gusto con las piernas de aquí Incluso me las apañé para bornear ¿Cómo podría llegar a esta semejante situación? Debería estar frustrado Sobresultado Por cada pequeño que he cogido Debería evitar todo contacto con las características potencialmente hostiles Los sucesos del último día se vuelven borrosos Como si estuviera... Una raza Realmente se siente como una mañana después de una fiesta bastante larga La conducta natural del día anterior Era perfecta y absolutamente normal Se convierte una pesadilla para la mañana Una garrotezca ilustración de la divina comedia Sí, es justo así Como eso No puedo cambiar el pasado ahora Entonces, una vez más Probablemente juzgaría mi situación Y actuaría de acuerdo con ella Obserré a mi alrededor Tratando de averiguarses que no habrían sido tirados en algún lugar Pero a la cabaña de Olga De Olga Parecía la misma de ayer Todo parecía bastante lugar Excepto por el conjunto de un informe pionero El cual estaba colgado en la cabecera de la cama Al final la busqué a tientas e intenté podérmelo desconfiadamente Y todos estos Mejor que ir caminando por ahí con ropa de mierda Ese día poderme Poderme Ver a mi mismo Apuesto a que me vio como payaso Y para eso Necesito un espejo Al menos uno pequeño Y finalmente Me entrego de a Jung en la puerta de la noche ¡La Virgen! Estaba mirando la recién descubierto pionero y saltar, alejándome sorprendido. ¿Había allí algún adolescente en el otro lado del espejo? Él se parecía a mí, pero no era yo. ¿Dónde estaba la brava varias semanas? ¿Dónde estaban las bolsas de mis ojos, mi espalda encorvada, esa mortecina fatiga de mi cara? Parecía que no había sido enviado al pasado, o a una regla paralela, sino que en su hogar simplemente caminé un cuerpo con el día otro. Correcto, sí, eso es realmente fácil. Esas cosas ocurren cada día. De hecho, me he visto sumado cerca y se estrenó insolentos, me di cuenta de que él era yo, solamente que no era mi yo de hoy. Tal vez yo, entre los años del instituto y la universidad. Bueno, al menos eso es algo. Ahí va, la persona de Apiros que no se dio cuenta de que el elefante estaba en la habitación. Pero la líder del campo de Apiros que no se dio cuenta en noche pasada me dejó que dejara de irme a ella sin el debido respeto. Ah, déjalo. Trato que me aparente afectando algo. Si el reloj no estaba emitiendo mi ensayuno, ya estaba perdido. Oh, bueno. Trato de encontrar algo en la cantina. Funciona bastante bien. Ayer con... Es que la van. Estos recursos me hicieron sorrir involuntariamente. Creo que te gusta, ¿eh, Pijín? El suelo estaba abriendo afuera. Una brisa suave estaba soplando. Un hermoso día de verano. No me sentía tan bien por la mañana que decía a ella. Todos los problemas se fueron. Desvanecidos en las neves que eran blancas como la nieve. Olga salía de la nada. Oh, ese sombrero... Y esos tazos quedan bien, ¿no? Buenos días, Semia. Buenas. Sorreí. Siendo lo mejor que pude. No importaba cómo. Mi mañana tenía que ser ciertamente buena. Debo satiar. Por lo que decía, no despertó tarde. Pero el desayuno... Olvídalo. Ten, coge esto. Cadáveres, cocaína, pásatela bien. Me dio algo muerto en papel. ¿Cómo se llamó cadáver? De verdad, bien rey. A sacudir por las manchas de sangre tenía que haber... Tenía paz dentro. Ah, gracias. Me encantan los cadáveres. Ahora voy a ducharte. El cadáver huele mal. Y va a salir. Espera un segundo. Olga volvió rápidamente dentro de la casa y volvió para dejar en mis manos una pequeña bolsa. Dentro de ella encontré siete pidentes, jabón, una pequeña toalla y otra cosa. Un condón, ya verás. No lo miré bien. Un condón, solo uno, ¿vale? Tienes que elegir. Una pionera... Un pionero debe estar siempre limpio y pulcro. Por ser la primera vez, dejé... Déjame ponerte correctamente el pañuelo. El tuyo está colgado de desecho. Deberías hacerlo tú solo una vez. Ella se ha aprendido como... ¿Tenemos que hacerlo? ¿Ahora me voy a asear? Claro, está bien. Podría engancharme en el grifo y estrangularme. Bueno, luego, pues. Y no te olvides de ir a formar. Las pichas, papeles, formarse estudiando... ¿No olvides hacer cosas? ¿Qué formación? ¿Qué quieres hacer con qué formación? Ella fue en su sueño. Es lunes hoy. Qué raro. Es el próximo día. Es mi día en que ya era domingo. Por otra parte, un cambio de día en la semana no era la peor cosa. Normalmente teníamos que formar bien pronto a la mañana, antes de desayunar. Pero es lunes hoy. Por lo que ya teníamos a las dos en punto. No ya es tarde. De acuerdo, pero ¿dónde? ¿En la plaza? ¿Dónde se vino? ¿Esto va a ser como una especie de colegio militar con tíos? ¿Y tíos? ¿Pero los tíos no cuantos? No había motivos para discutir. Me dejé hacia el lugar del aseo. Yo sabía que podía ver de las duchas y lavabos separados, pero al ver esta paracelferminalia, da su fielismo decadente. O una divertida torta con incorporación de hollata, montones de patas de grifos y un vientre de cerámica. Me puse malo. No era una persona delicada, aún así, estando ahí, me di cuenta de que había un mínimo de nivel de comunidad normal, que encuentro molesto para sentirte a ella. Es frecuente que cuando pierdes algo que piensas que era de un área y común, de repente comprendas cuando desempiárselo. Eso es verdad, en plan, nunca sabes lo que tienes y tengo que lo pierdes, pero no con una ducha, ¿sabes? Ah, déjalo, como si tuviera opción. ¿Puedo dejarle volumen a esto? Porque me está jodiendo. Ahí está. El agua estaba congelado. Mientras me limpio de los donos no era un problema. Al limpiar la cara de mi boca se abrió un amor ya que hubiera. No había pasta de dientes en la bolsa, la que me dio algo alto. Podría frotar mi viento sin ella, pero había una pequeña caja cercana en la bolsa de toalla. Vuelvo para ti antes. Genial, he vuelto a amar a mi, pero hasta en algún lugar del pasado. Me limpio bastante rápido, también porque el agua estaba congelada. Alguien se estaba acercando rápidamente, o más bien corrió una cena. Me gire. Eras clava, vestida con ropa de deporte. Esta muchacha sería probablemente bien en cualquier cosa. Erna fue una pionera, en bikini, seguramente incluso en un traje especial. ¡Hey! He hecho ayer. Bueno, se confunde a la que es la cultura. Quiero decir... ¿Qué es eso? Su caballidad, buenos días. ¡Cero! Oh vaya, qué tarde. ¿Cómo es que no me diste desayunar? Me dormí. Me dejé como si estuviera orgulloso de ello. Pero Alguien me dejó algunos sándwiches. Oh, qué bien, pues. ¿No te olvides de formar? Sí, claro. ¿Cómo se ha podido olvidarme? Bien, debo correr. Pásatele bien. Ella se despidió con su mano y se apareció más allá de la esquina del camino. Parece que faltan unos cientos minutos para la formación. Debería pasarme rápidamente por mi hogar para dejar a mi bolsa de seo y comerme los sándwiches. Y luego dirigíme a la plaza. Me balanceé sobre la puerta del caballo del olivio del campamento para abrirla. Y me treme en el cúmplice adentro. Como así saltado dentro del último gondúmper en partida. No resultó ser la mejor de las ideas, porque adentro hallaba la quince estaba cambiando. Me quedé despedida de mi hogar, intenté poner a respirar. Finalmente le di el campamento siempre que estoy. Se puede. Así como pregunta... Selección de suyo. ¡Esto es ruso! No entiendo ruso. ¿Mostris? Ehhh, esto es lo que pasa cuando la se corre en ti. Aparte me voy a ir metidamente. Soy de verdadera que alisaron la puerta. Ahora salgo fuera. Ehhh, estoy seguro que se puede. Estoy segurísimo. No salir en la opción. Selección de filtro. ¿Qué es esto? Ehhh... ¿Volver? Vale. Ehhh, vamos a ver. Ah, tampoco he hecho tanto por derecho, ¿sabes? No importa. A ver, hago así. Tananananananana, tananananana. Todo esto para la teta, sí. Es que quiero ver si funciona. Porque a lo mejor me pierdo de cosas. Sí, ajá. No he tomado ninguna excepción igualmente. Así que, tananananana. ¿Dónde está la skip? ¿Puedo hacer skip? No, no se puede hacer skip, ¿en serio? No, no. No se puede hacer skip, ¿en serio? Bueno, pues nada. Perdió tiempo, si gilipollas, opción. Es que a lo mejor ya verás que me la he cagado. La acción de filtro. Estoy decepcionado. Qué divertido. Ah, que me gustó la revista. Olga me siguió fuera de mi auto. Ten, coge esto. Ahora os toca también. Ella me dio una llave. La puse en mi bolsillo. Por supuesto, si ignoras como de fantamagólicos, uno de sus actores aquí de este campamento estaba lejos de ser el peor lugar de la Tierra. Solo pasó un día aquí. Dudo mucho que me acostumbré. Muy bien, vamos. Llegamos tarde. Pero, ¿y qué es de los anguches? ¿Cómo te lo explico el camino? ¡Oh, claro! Y me ahogo, me muro y me robas el cadáver, hijo de puta. Estábamos creando a través de las alimiladas caballos de los pierneros mientras se guardaba los anguches de jamón. Olga estaba todo el rato hablando de la onda. Me cerraba el pico hablando como una cotorra. Pero no me preocupé de nada más que la comida. ¿Comprendido? ¿Ahí? ¿Qué? No me estás escuchando. Lo siento. Hoy es el primer día en tu nueva vida como píendero. Y deberías hacer lo mejor posible para tener una vida feliz aquí. Ah, ya, claramente. Lo digo en serio. Un píendero tiene muchos deberes. Se retorran grandes responsabilidades. Participar en el trabajo social. Ayudar a los jóvenes a estudiar y a estudiar y a estudiar más. Claro, una gran familia. Pues, los hermanos se luchan juntos. Y formarás parte de ella. Sí, parte. Incluso, no sé qué sirve en ruso. Sí, o algo. Vale. Incluso, se formaría una tarjeta de miembro en el partido. No sé si me pudiera hacer de escucharle. No escucho. ¿Se puede ir hacia atrás? ¿Se puede ir hacia atrás? Ah, pero es para leer, ¿no? Hijo del puto. Recuerdas que por durarán para toda la vida. ¿Y cuándo terminaré ese plazo? ¿Por qué me sigues haciendo preguntas absurdas? Parecía que no iba a conseguir ninguna información de ella. Fue una pena. Este mundo resulta tan simpático, pero nunca se me lo están presentando a ese mismo. Tal vez, ahora me tomo las cosas más al llegar a la calle. Parece que teníamos algún tiempo si os atraigo sobre ello, ya que ello no trata de herirme. Pero me está prohibiendo hacer preguntas. Por supuesto, esta situación no es cómoda, pero ¿qué puedo hacer con ella? Una mala paz es mejor que una buena disputa. La cosa más importante para ti ahora es hacer lo mejor posible durante el tiempo que pasa de aquí. Lo haré lo mejor que pueda. Sinceramente, estaba bastante cansado de esta conversación. Sería bueno saber dónde está ese, aquí, pedo. Ya vamos al plazo. Los piedras ya estaban formando. ¿Qué? ¿Aún hay alguien que no está aquí? No, ya están todos. Mira, solamente estropas pioneras. Muy bien, forma. Raro. ¿Por qué no me dijo que no hay ningún lugar para dormir? Vale. La loca esta, la agresiva, la niña... La que le guste seguramente, la tía que pensé que soy raro, Olga, y el... Es muy autorombre, tío. ¿Superman? ¿Rocketman? ¿Algo de... Electro-man? Algo así. Esto no la conozco, mira. Lo he tirado por lo anterior. ¿Qué? Mientras tú, el señor jefe, iba diciendo planes para esta semana, me fijé en la gente. Una vez que se me selló, estaba Electronic, un poco más allá, Lena... Se llama Lena. Elena. Es la vía... Esclava. Al final de la conversación, Ana y Alisa. Todos los que conocí, está bien. Olga. Habló sobre alguna competición, y presté mi atención hasta el momento. Genda. No podía recordar a ningún revolucionario con semejante nombre. Tenía también una postre extraña, como si mirara alrededor con el recuerdo. Tal vez con desprecio, o incluso con desde. Probablemente algún líder local. ¿Señando despierto otra vez? ¿Qué joke? Buah, no para nada. Soy gilipollos. Esclava me retomó de retornar a la realidad. Olga parecía ser pena. ¿Todavía recordáis el plan para esta semana? ¿El plan? El plan que nunca había olvidado. Perfecto. Ya he mirado a Esclava. ¿La habéis entendido? Sí. Hacer muchos hijos y unos arcos. Esclava me dejó un pedazo de papel. Es una lista. De la compra. Recuerden los regales marcados con visitas. No os lo he estado a suel. Antes de que comiences, inscríbete en mi grupo. Esclava me dejó un pedazo de papel. En el edificio del club sin la música. Ni otra parte. Luego visité la centraría. Y generalmente visité la biblioteca. ¿Los detestes? Sí. Me lo voy a apuntar seguramente. A ver, ¿qué he dicho? Ehhh... Se me pide. Nada, no hace falta que la ponte, ¿no? Se puede ir bastante atrás, claro. No creo que haga falta que me han jugado. No, no sé, no creo que haga falta. Venga, vamos. Pues vamos, venga, empezamos ahora mismo. ¿Pero cuándo y cómo? No te preocupes, te traeré más sándwiches, la lista es más importante. Buena suerte. Se la dejarán de venir rápidamente, viajó con talda y no preguntarles nada más. Me aparaté el desayuno, ahora me aparaté de la comida también. Esto no puede ser bueno. Quizá menos aparaté. La comida empieza a la una y desde el mediodía. Por lo que se ve allí, podría llegar a aparatarme algún tipo de lugar de la lista. Vale, es demasiado pronto para ir a la cantina de todo el mundo. No, no no, no. Pudo. Guau. Cocina. Club de música. La tía se ha llevado las gafas. Es un juego. ¿Qué es eso? Ah, las tías estas. Tienen su cumpleaña. hay un campo de fútbol unos vestuarios badminton la playa el barcaero la cabina tiene sentido en el primer capítulo vine aquí y vine por aquí con el dedo vine por aquí por la parada del autobús y vine hasta aquí y luego no sé decir a la izquierda o a la derecha y fui a la derecha y llegué al mercadero wow que bien con el ratón se puede ir a sus gilipollas con con la rodita vamos a la biblioteca en realidad me encanta leer pero para ser metidas en la biblioteca bajo las actuales y circunstancias está bien me loja de mi cáncer mejor que me pereza con esa lista ufff esto me recuerda coño como se llamaba al tío ese Hitler era muy vivo tengo unos 7 u 8 años estamos en la biblioteca con madre mientras yo estoy mirando entre los libros que pudiera necesitar para mis estudios yo estoy sentado en la esquina mirando entre la colección de libros de cómics entonces no sabía por qué tenía tantos y por qué yo no podía llevarme algunos conmigo el concepto de propiedad colectiva era algo que mi mente no podía captar aún en la callada aún así ya entonces todo el concepto de propiedad era algo confuso para mí ese recuerdo parece incluso más otro año ahora mientras permanecía en este campamento peculiar nuestra biblioteca habré salas apañado para hacer el comunismo en 3 años la simbología soviética estaba por todas partes sus tonterías estaban llenas de la teoretura relacionada por supuesto no podía leer ninguno de esos libros llegó a conocer toda la sección de libros de Marx llegar a conocer toda la sección de libros de Marx es la última cosa que pensaría en la tierra ¿dónde está la bibliotecaria? no me invertí mucho tiempo buscándolo ¿ves? 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 tengo razón yo siempre siempre tengo razón pero siempre mire fijamente cabello corto una espada muy peligrosa un rostro bastante bonito estaba roncando dentro de la mente que no me atrevió a despertarla puedo esperar si ya no se despierta a media hora que entonces quizás pueda violar no podía sentarme ahí por el cojín libro de alguna manera aleatoria de la tontería más cercana Arthur Arthur Schopenhauer Schopenhauer el mundo como voluntad y representación lo habré comentar a la mitad y empezar a leer mucho texto ¿mucho texto? alguien llama la puerta cerrar el libro rápidamente y lo puse en su lugar que ahorita vamos a darle llamar a la puerta debería costumbre ver eso cerrar el libro oh hola sorray hola yo solamente quería retornar al libro ella tenía lo que al venta se llevó lo que vi ayer oh si se sen ya sen ya está dormiendo volveré más tarde estoy despierto ¿qué? está abierta de piernas tío mío está despierta abierta de piernas me gira lo sorprendió decía ella ella me postre fijamente detrás de su mesa ¿qué es lo que querías? necesito que firmes aquí déjalo aquí rápidamente firmé el papel y me lo devolvió tenía esa apariencia en su rostro que me hacía cargar quedarme tranquilo la nada se acercó a ella para retornar el libro le di la gracia esta seña y me fui bueno un lugar menos ya debería ir a la cocina no no obstante decidí ir a comer la lista no se va a ir la puedo llevar a que no me salte mientras que me estripas claramente no podrán esperar hasta la cena con esos pensamientos entré en la cantina no había casi ni idea entre aparentemente muchos piedras ya habían comido una comedia de tamaño impactante me proporcionó una comida gloriosa de tres platos una sopa pres botón y estofado húngaro de una aguración de patas escocidas de acuerdo a la moda más loca del siglo 15 y una compota de tabla periódica un restaurante de cinco estrellas me diría tal menú pero esta es demasiado hambriento para preocuparme después de todo comparado con mi comida habitual de ramen o de mac aunque esos esto no era supuestamente tan malo me sentí a tratar la mesa más cercana y comienza a masticar me encanta atracción pero esto fue destruido por una repentina fuerte palmada de mi espalda casi me abrió oh venga ya tío esa era la 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 mala o la loli la loli un día te voy a ahorcar cójame si puedes ella sacó su lengua afuera estos los te encoste una vez y no pudiste muy bien pues te rena buscaba para ello eso no es justo mira que va a hablar la justa se rey vale espera voy a coger algo de comida y vuelvo comeremos juntos podría hacerlo así semejante compañía mejor medio priesa por comida en embargo Ana volvió solo medio juntos llevaba una gran calmea salida en su plato y unas pocas patitas a veces comparado conmigo bajar como los donde lo has conseguido hay que saberlo a los ya me embró y me hizo sonreír como una estrella chiquitosa cuanto tenga de dientes no me lo creo nunca fue un gran bromista y en la escuela solamente se la solía encontrarme del lado del que las padecías pero tengo que volver a encontrar ella de alguna forma y si Olga sabe que robas comida no la estoy robando se encendió esto solo lo que le vas a contar a ella pero bueno si te creerá y como le sabría a ella bueno se depende de nuestras cosas como que Ana me arregó los ojos tráeme un bollo un adulto como se supone que lo había conseguido bueno el mismo lugar no conseguiste todo eso señala su plato a ella duda está bien un bollo y permíteme que no se lo encontrarás ahora tienes la palabra de un pionero salió corriendo un nariz de la cocina sentó al abrir el pimentero y lo vacío en su vida te computa tan pronto como termine la inquieta muchacha aquí tienes extorsionador parece que no se dio cuenta vale ahora el último donde ver hacer su compacto tendré que llevar segunda no seas tonto tonto mírame no voy a jugar a más crea por la vez mira que os fue a hablar sonríe malditos y tú mírame pues un dos y tres y así ya no yo te puedo acoger mi vaso que en un solo momento se lo lo pido de golpe entanzó en un segundo su expresión cambió de un anténtico terror a la esquina se le pusieron rojas y sus ojos estaban a punto de explotar saltó de la mesa y se acercó una zona de vidas a por agua ha hecho un retrato retrato gritando mientras se iba tú 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 decidí no quedarme a esperarla y me fui allí con una recita mientras me terminara mi bollo ¿cómo sale este video club? me fui a este video club a decir verdad nunca me gustan las actividades extracurriculares en la escuela habitualmente encontraba excusas para asustarme en las casas extra en la universidad no tuviera interés en participar en el consejo escolar no estaba interesada en el boxeo en el aeropoderismo o en costura por lo que viene aquí tan solamente para marcar la casilla de la lista no había nadie me encontré a mí mismo en una especie de refugio de entusiastas en robótica o juvenil había cables y circuitos impresos dispersos por todas partes chips y encima de la mesa orgullosamente elegido un ocio algo escuché voces en otra habitación entonces después desaparecieron hombres un segundo que tengo que beber agua hombre mi heterosexualidad me impide relacionarme con ellos vale 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 le sonrió todo el mundo ¡Hola! le sonrió estaba a punto de empezar en una hora voy a aburrir el comento pero entonces se gusta alguien entrar mira atrás se vio a esclava ¡Ah! Simon espero que estos dos no te sintan de ningún problema lo que tienen ahí abajo sí me dan problemas estrés sus ojos mirando al futuro de la industria robótica de la madre patria conozco a estos dos puedo darte algunos problemas bueno ya sabes que le da solo necesitas tener firmada la lista y decidí tomar ventaja de esta situación no hay problema dámela esclava coge el papel y se apagó el último a es correcto fírmalo espera aún no hemos hecho hazlo fírmalo ahora ella le hizo tal mirando inmi intimidatoriamente a Srake que le quito cualquier posible excusa escribió algunos grabatos en la lista y se lo hizo a esclava lo comencé a comer con muy buen amor vamos a ver la enfermedad cachunda ¿qué sentido tiene visitar una enfermería? mi celular estaba bien el aire fresco de aquí claramente me hizo algo bueno me sentía mejor de lo habitual voy a tirar la cabeza y tarla entré una enfermedad común como mi doctor de cabecera uff ¿veis? acerté con la tía en la biblioteca la enfermera tiene que estar cachonta eso es un electrocentroso por cierto es que no es imposible que yo me equivoque una mujer de edad me distraba sentada en la mesa hoy va a entallar a la enfermera me número y atente calculadoramente mientras continúa escribiendo una cosa bueno hola píder dijo la enfermera se dice el día de su trabajo buenas tardes señora tengo algo siéntate por favor mira alrededor de la habitación en la cama y ya la gente debes estar cerca ella es cierto con la voz normal corriente ¿para qué? para inspeccionar para auscultarte y que todo es conversación superior ya sabes por cierto mi nombre es por cierto un puto nombre que sé decir pero puedes violar estoy girado hacia mi ¿a qué estás esperando? esnúdate pero si no tengo problema solo tengo esto mi cuidado y el papel vas a ver cogió el cintoscopio de su cuello y parece que partió de su cintoscopio pero entonces alguien llama a la puerta la enfermera respondió el agañadientes entra en un instante la puerta se abrió ampliamente y electrónica abriendo el compreso tú hijo de puta te juro por mis muertos y te voy a asesinar te voy a asesinar te voy a cortar esa micropolla que tienes y te la voy a meter por el ojo por el bueno me ha cortado el rollo con la enfermera cachonda con la enfermera se ha quitado la garra tú pasame tu lista la enfermera la enfermera rápidamente continúa esto es la foto de la enfermera inmediatamente me impide decidí responder esa letra de la puerta de la puerta una enfermera es claramente algo ah que hecho a ver vamos 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 al club de música el club de música en la iglesia de una planta hasta que a cierta distancia de los otros al iglesia de la campanita abres la puerta y entras en el lugar vale ese es ese es Batch ese es Lincoln y ese es Hitler y eso es una guitarra láncica una guitarra española y esto es una carreta triste aquí hay suficientes instrumentos para no lo que estante era la batería la guitarra e incluso un piano estoy mirando como talla un cierto durante el rato cada instrumento tratando de suponer de qué época era pero repentinamente escuché un ruido detrás mi arrastrante debajo del piano esmico es es islámico bueno muchacha parecía que estabas con una buena cosa ella parvorece por sus cuatro extremidades menos su granito paciencia aprecio y que te voy a hablar de él escúlpame ah ¿quién está ahí? tengo que aportar en pie pero la partida en el piano no se me pide au salve se puede salir lo siento te he asustado no es nada oh tienes una lista no hago parque ah sí mi nombre es Miko eh mmm no aquí hay fetiche aquí hay fetiche de los creadores wow muchos fetiche no es de verdad lo digo en serio nadie me quiere decir mi nombre es de verdad mi madre es japonesa mi padre era como mi madre padre ¿lo conocía? la conocía que estaba construyendo bueno no era el quien estaba construyendo era el de San Daniel y él estaba trabajando en una planta de energía como la ley o una presa o un cuote lo que sea hablar tan rápidamente que se convirtió la parte de las palabras que se trataba de eso aquí me respondo soy Samuel soy Samuel ¿el finía? ¿quieres unirte a nuestro club? ahora solamente estoy yo aquí pero contigo seríamos dos entonces ¿te vas tocar algo? fue cuando volví me volví a un ente social que compro una guitarra y aprendí algunos acordes pero luego lo olvidé como todo lo que dijo por el carrer más de un partido ahora es para aprenderlo ¿qué sabes? realmente no tenía condenado hacer nada de eso oh vale te enseñaré tal vez una trampeta por ejemplo ¿qué tal en violín? los conozco todos sinceramente no tenía ningún sentido escuchar con una muestra de la orquesta ya que voy a esperar a otro torrente de palabras para que lo viare hey me arrasaré ¿puedes firmarme? ¿puedes firmarme por ahora? en las tetas por ejemplo sí, sí, claro dame las tetas acuérdate de venir ¿también canto? ¿también canto? una pregunta ¿también canto? ¿yo canto? ¿canto? ¿te contar algunas canciones folclóricas japonesas? el j-pop yo tal vez me tardaba mucho ¿alguna más contemporánea? ¿el k-pop? claro, gracias ahora me tengo que ir quedé un poquito enrojado de acuerdo ven en cualquier momento al final el desnunciado se quedó adentro puede que sea agradable dejarse caer con la vista en la noche pero tal vez hay que preguntar compañía me giré para irme y me encontré cara a cara con Alisa ella me miró sospechosamente ¿por qué viniste? la lista ¿firmada? sí entonces mueve Alisa se fue adentro y me di presa por miedo de lugar ellos ellos tienen lío eso eso uff todo un lío un lío un lío un lío eso uff un lío tienen un lío finalmente tengo todas firmadas ahora tiene que volver con Olga de mi trieba y dárselas yo estaba sentada delante de su compañía leyendo el libro parece ser un buen comportamiento modélico para el bien perfecto el que ya pretendiera convertirme me pregunto si eso es responsabilidad si esto sería más allá de hacerse cursos enrarecidos de una formación regañar a Ana e implicarse con el conocimiento moral físico e ideológico aquí tienes lo ofrecí en mi lista la puse en su bolsillo sin mirar siquiera la firma genial podría haberla firmado sin ir a ninguna parte perfecto así que pero si esto no es una enfermera voy a matar al tío ese lo voy a matar por alguna razón se pregunta medio escala frías que recorrió en mi espalda en qué club estás en cristo en cristo en coño ya sabéis no lo hice pero tengo que pensar primero qué pena respetame para escribir también buena mañana por supuesto claro bien es hora de ir a sonar ya era hora empezamos a estar muriendo nos dirigimos hacia la cantina juntos con Olga una herencia hacia el cielo y en el pericata de que el sol ya se estaba poniendo en el puerto estaba Annalisa el gilipollas ese Ana y esclava y puente que creo que sea una avispa o algo cuando llegamos escucharé que estaban hablando en el canal ya ves Dier 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 Chido jamás o ha recibido otra más yo no te llamas así estaba escuchando cosas que no sé lo hice lo hice lo escuché todo si tú no estabas ahí estaba estaba en los arbustos vamos mostachos a parar pasa que no era una versión de fútbol que apareció electrónica de madrugada la enfermera la enfermera es un gran trabajo no podía ni siquiera haberse ojo morado ufff dejo yo los dos ojos morados tío Olga se acercó a ellos se preguntó por por la morata ¿qué ocurrió? Ariza y Cheese no hice nada ella cogió los hombros con antipatía se fue está bien es hora de cenar entre el último no había muchas sillas vacías al comenzar la cantina se observaron sillas vacías al lado de Lisa pero persigue pasar hambre durante una semana o dos porque ahora he quedado en mi cuello estaba cerca de ella también esto había una silla vacía al lado de Ana pero no sé aficionada a la cocina tradicional china de comer todo lo que es arrastro finalmente conocía vacía al lado de Miku parece que tendré que escoger mi veneno al lado de la japonesa esto no me puedes ir al lado de 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 Alisa Alisa me cae bien oh sí claro quiere decir no no me importa tipo sí puedo sentarte aquí me siento mira hoy toca al forfón te gusta y pollo no me gusta el pollo bueno tampoco es que no me guste pero eso me pregunta es que preferiría predecir algo de carne de rest, strong, raw o raku no quizá mejor es una hamburguesa o filete de cuatro que ¿de puerto trasero? y esa es la pura verdad no entiendo pero los cuatro ya sabes resumen buenos me gusta el salado ¿te gusta? me encanta el 48 cop ticket porque son marcas de las populares a las señoras de la unión soviética y el Lenis se llama Lenin grande oh perdona siempre estoy hablando de mí mismo tal vez sería más de frío la señora empezó a ponerme de los nervios que querían ser semejante compañía yo no soy este tipo de persona que simplemente fue inoreal a quien que está hablando incluso aún casi a ella estamos en la misma mesa después de todo ya sabes una vez compré un cucurucho de gofre y una cucaracha y empecé a comérmelo ¿y sabes qué? luego me encontré el tornillo en el un tornillo de verdad ¿te lo puedes imaginar? guardando tuercándolos en realidad los tornillos son aquellos capetas con el tornillador y las tuercas aquellas que manejan con la llave ¿verdad? si hubiera estado competiciendo más rápidamente en estos momentos probablemente estaría entre los de los primeros ahora mismo bien ¿me ves? ¿buen apetito? me lamenté de ir fuera me cuesta decirme algo pero sus palabras salgarán entre el amuleto de ruido y sus piedras que cenaba es que qué bonito tío me fui afuera y me senté a la escalera esperando que la cena se asentara pronto simplemente me senté ahí y observé como se hizo de noche aquí todas las cosas instantáneas de vida durante el día críos riendo y gritando de felicidad, bromeando y corriendo por ahí, charlas constantemente, jugando y también nadando en la playa pero después de esa oportunidad el campamento cambia excepcionalmente los sonidos del día se transforman en silencio solamente ahora con el católic grillo o con el de un pájaro el ruido se rompe el campamento se iba a dormir en cada sombra pared podrías ver cosas, tal vez un fantasma o un espíritu del bosque o un animal salvaje un ser humano sería la última cosa en aparecer así es como se veía la noche ¿y ahora? los hogareños seguían su rutina muy exactamente durante el día el campamento era suño, por la noche participaba más a las fuerzas de la naturaleza que a los humanos de todas las personas que me podrían haber tocado atrás, tú no eres reivindicada vamos a jugar a... vamos a jugar a cartas cartas se me gustó un juego nuevo, bueno, muy bueno bueno, ¿como cuál? bueno, bueno, tenemos que encontrar las cartas de fuego, yo te la contaré puedo buscar las escuelas supremas no las haces, no las hagas, no las tiene, ya, ya no me las hará jajaja ¿por qué? bueno, lo es que nosotros olgada y sus clavas, salí a la teleporte oh mi gajaja mi vida me pareció solamente a quien le preguntara si hay alguna posibilidad de coger la forma de cartas a este cagado encima la realidad casi pongo la voz ¿para qué propósito? ¿Puedes inventar un juego nuevo? Nosotros no. ¿Qué juego? Necesitaba las cartas para instruirla. No me gusta esto. Bueno, si Semyon está contigo, pues quizás está bien. Pero se hacen ser realmente... No estoy ni de un segundo, no me gusta, ¿sabes? Solo. Voy a buscarlas. Está bien, está en mi cabaña, en el cajón de escritorio. Me elegiste la cabaña de algo. Además, sí, porque estoy conforme. No hay más ocasiones tenía, ni nada que hacer, porque por la noche, al menos tendría algo de diversión. Pero el momento sigue persistente en que todo esto uno está haciendo un buen momento para divertirse. Por otra parte, si hay que existen campamentos con pioneros, entonces tiene que haber alguien haciéndolo. Aunque no fuera verdad, entonces es la cosa más lógica de buscar respuestas aquí dentro. No en los bosques o en los campos. Pero ahora mismo, en este momento, las respuestas pueden encontrarse en las cartas. El corazón está en las cartas. Abre la puerta con mi llave y cierre. Entre. Para mi sorpresa, le había carto al centro. En su hogar está lleno de tazos, tenedores, cuchillos, platos, cinta adhesivas, tejerras, cuantas de goma, un trap, una esposa bolsa de plástico, lapiceros y unos pocos bolígrafos rotos. Yo estaba en las cartas de jugo. Quizás debería mirar en el armario. Estaba reservada de Olga, pero en el pequeño cajón con los cerros de arriba me llamó la atención. Lo traté de abrir, pero no se abrió. Me pregunté de pronto si ya estaba escondiendo algo. Forzarlo para abrirlo no era una buena idea, en que los dos de las cartas estaban allí. Me estaba dando las vueltas para irme, ya que recuerdo algo. Es la llave de mi oído de sus llaves ayer. Y si, por un momento, me acerqué al armario y empecé a poner la llave en la cerradora. Wow, he tomado una buena decisión. En plan, en la partida anterior, tomé la decisión de coger las llaves en vez de dejarlas. Y ahora tomó la decisión de ir solo y no con Esclava. Soy puto aún, eh. Por supuesto, sería extraño esperar un resultado positivo, pero ¿por qué iba Esclava allí ahorrando la llave de los afeitos personales de Olga? Pero, para mi sorpresa, otra llave se estaba utilizando en el polvo de la cerradora y giraba varias veces sin problemas. De repente, la puerta corrió detrás de mí. Se abalte girando a mí, pero no había nadie en la cabaña. Fue el viento. Mire, con precaución fuera, no había una sola persona a la vista. Tal vez no fue nada, pero ahora me sentí inquieto. Incluso miré unos arbustos alrededor de la cabaña, pero luego decidí volver y buscar entre todos los secretos de nuestro jefe. Simeón, ¿qué te hace tardar tanto? Eh, yo, sí, con malos temblores escribí la llave y el que te la cerrará cuando se acudía. Eslo ya se acercó. Ah, mis llaves, pensé que las había perdido, no las hallaste. Están unos arbustos, fuera, las encontré justo ahora. Gracias a Dios que me los apoyé para hacer algo antes de que lo olvide. ¿Vamos? Quería irme afuera tan rápido como fuera posible, y preferiblemente olvidar mi intento de violar las profecías de alguien. Ah, cuando vi un solo con... me informó. Perdona, me acordé que las cartas estaban en la cabaña de esclava. Fue a buscarlas mientras las estaba buscando. Era esclava y ella sonrió timidamente. Vamos muchachos, no os preocupéis por venir, estaré bien. Esclava y Olga se fueron dentro. Iba a seguirlas, pero alguien tenía cogido la mano. Alisa. Se me grababa fija, me dijeron que los fríos era un poco agradable, era poco agradable, pero aún te he cuidado de esa mente, ¿vas a jugar a este pedo juego? Sí, ahora como lo veis yo, que va, nada. Ya comenzó a decirse, se obligó lentamente, pervivió atrás y surgió. Entonces se jugó a despertar, un poco, no podía imaginar que era lo que quería. Solo el Durak y ya está. Ah, como si fuera una de póker. Bueno, sí, técnicamente. Pues entonces no teniendo una oportunidad, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Entonces sabes las reglas? Pues claro. ¿Entonces por qué tener la ventaja? No tenía sentido seguir con la conversación, así que digan los pasos de la vuelta. ¿Por qué estás intentando de todo el rato esquivarme? ¿Es que hay algo de lo que quieras hablar conmigo? Apostame, ¿qué quieres decir? El resto en todas las cartas, ¿qué va a pasar si no? Y sabrás que quieres apostar. ¿Qué ganaré? Este es el resultado más probable, con sentido tranquilamente. ¿Así que estás preocupado? No, no lo estoy. No he sido apostar cuando no me estoy segura de mis probabilidades. Y entonces serás de los que les arriesgan. ¿Qué pasa ahora? Está impresionado. Correcto. Así que yo... No, no lo eres. ¿Y ahora qué? Sus peragüedad. Uy. Empecé a molestarme con sus conversas tontas. Sobran apuestos en sentido. Sin apuestos conmigo, le contaré a todos que intentaste seducirme. ¿Qué? ¿Qué escuchaste? Me lo imaginé haciendo eso. ¿Sabes? No seas estúpido. ¿A quién te va a querer? He estado mandando odios aquí, por lo que. ¿Quieres probar tu suerte? Así es. ¿Sabes qué sucederá sin cara? No veré nada a nadie. ¿Y si pierdo? Otra vez a por este entorno. Recontraste a algún mundo que trataste de seducirme. Ya te lo he dicho. Por lo tanto, ahora me estoy diciendo que tengo que preparar algo que no hice. Cuando en realidad jamás lo hice. ¿Sabes así como quiere verlo? No es una decisión sencilla. Por un lado, era estúpido de estado de acuerdo. No conocía las reglas del juego y los juegos no eran lo mío. Por otra parte, ya podía haber hecho pasar mi vida en el infierno. Y una vez más. Pues confía en ella. Ella podría hacer lo único, si gana. ¿Te mostré yo la decisión? Estaba apuntado a responder, pero repentinamente Elena parecía entretenida. ¿Qué? Nada. Elena se dio prisa por entrar a los dos. ¿Es bien? Me puedo arrepentir cientos de veces. Está bien, lo haré. Ya sonrió. ¿Pero si gano? Claro, claro. Sin trampas. Les aseguró. Se fue por los esquileros y entró a la cadena. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque ya puede complicar pasar de todo si lo desean. Ella lo decía de todas maneras. Viajé a un largo de su espejo y la saqué detrás de la puerta. Dentro de todo estaba preparado. Unos pocos pioneros estaban de pie ahí y allá hablando. Las empresas se movieron a su lugar para preparar la partida entre jugadores y espectadores. Mira a mi alrededor. Algo estabas haciendo a un de Santa Ricón. Cuando estuve más cerca había una hoja de papel grande con un diagrama de hoja en ella. Vale. ¿Eso soy yo? ¿Soy negro? Pero muy negro, sin ojos ni nada. Hostia puta. Mi nombre estaba entre los jugadores. ¿Y a quién se le ocurrió esto? Me dio una palmada electrónica que estaba a mi lado. Bueno, por supuesto. Fue un humilde servidor. Sincronización hizo bromeando. Esto me hizo estar incómodo hasta el punto de estremecerme. ¿Y por qué demonios estoy entre los jugadores entonces? Estaba decepcionado. Hace unos segundos pensé que tenía una remota posibilidad de evitar este torneo. Entonces no tenía que temer la venganza a Lisa para aportar la apuesta con ella. Pero ahora esa esperanza se fue. Es buena suerte. Claro, suerte. Salvo que ya estaba familiarizado con cada uno de los participantes. ¡Con este hijo de puta! La ansiedad estaba apagando a mí. Era una sensación de estar siendo observado. Mientras permanecías en una habitación vacía sin ventanas de puertas. ¿Algún hombre mío? Le pregunté precisamente. Me quería extraer con una conversa insulsa. Electronix estaba a poder esconder cuando Ana apareciera a Ana y comenzara a saltar la guerra suyo. ¡Premios! ¡Premios! Escucha algo sobre premios. ¿Sabes cuál es el principio del lema principal lema de los Juegos Olímpicos? No ganar, sino participar, lo que de verdad importa. ¡Lo que importa es participar! ¿Qué? No. Lo entenderás cuando crezcas. Hice una carrera en única le dio un cuadazo a una costilla, o sea, Electronix. ¿Qué hay en cuenta del premio? Bueno, no lo sé. No depende de mí. Hice un gesto de impotencia. Hice un gesto de impotencia. La tía de la biblioteca no está aquí. ¿Se siente inquieto o solo me lo aparece a mí? Ella no está aquí. ¿Y qué? Escoge a otra persona en su lugar. No, no puedo hacer eso. Respondió lentamente. Decidí a preguntar exactamente por qué no podía hacer eso. Bueno, ve a por ella. Entonces, haz algo. No sé. Él no puede irse. Es que no arranca el evento. La luz del campo de evento apareció a la nada. Pero Olga. Electronix se cajó. Puede ir a Lisa. Puede ir... Puedes ir tú, que ni siquiera participas. Si no me equivoco, pues me equivoco. Bueno, ¿qué va a pasar? Eh... Ana... La tía esa... El... Shrek... No, yo. ¿Verdad? Seymour. Ella me voy a ir y sonrió. Por supuesto. ¿Quién sí, no? ¿Allá dónde está? En las bibliotecas, supongo. Vale. Arrastrar mis piezas en la puerta. Por favor, da sorpresa. Ya verás que me mata. ¿Cuál es el problema de Electronix de todas formas? La otra se acerca pronto. Me iba a tomar un piento para... Mi tiempo. Tempo. ¿Qué... ¿Qué he dicho? Me iba a tomar mi tiempo, pero lo que lentamente me ejercía la biblioteca. Pero encontré a Celia antes de lo esperado. Estaba sentada en la boca de la blusa, sentada lenta. Que aparecía en silencio, como siempre. ¿Qué estás haciendo aquí? Todo el mundo te está buscando. Sentada aquí, como puedes ver. Fácil de la mano. Pues vamos. No quiero. Miré otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero? Me siento solo. Escucha. A mí tampoco me gusta la idea de la competición, pero tampoco puedo dejar los piedados a los más. Seguro que eso no está en la cama de los propiedades. Hace un par de días atrás, no habría incluso ni pensado en decir algo parecido a eso. La tía esa me miró con una sorpresa en su rostro. Entonces, ¿todos nos están esperando? Exactamente. ¿Sorre que estaba hablando? Sí. Muere de todas formas. Ella fue así el sueño. En marzo solo estuvo. ¿Pero por qué? Ajeltas en mi brazo, inquieto. Inquiriendo. No sé cómo jugar cartas. Es que lo hice con unas caras. ¿Y qué? Yo tengo el mismo problema. Entonces, ¿cómo vamos a jugar? ¿Qué? Solamente puedes hacer cosas acerca de las cuales lees unos libros o algo así. Claro. Estaba de repente aquí. Hay que correr si acabas en la Antártida y tienes que cazar a esos polares para sobrevivir. Los otros polares no viven en la Antártida. Seguro y sonrío. No importa, es solo un ejemplo. Vamos, no es como si dependiera de la vida de alguien dicho resultado. Le llevó un tiempo pensar. Solamente no quiero dejar ir o dejar a los demás tirados. Correcto. A ver, me acercaste a comentar. Y no pienses en nada. Vale. Ya. No me cogí lo que procedí a hacer y preparé igual. 1974 Y, obviamente, todo el mundo tiene sus puntos débiles. Y en un momento ambos estábamos de vuelta en la cantina. Todos miraron en el Ectronic. Pues, se aclaró la garganta. Cada ronda consiste en una partida En casa de empate se repite la partida Después de todo De esto el vencido pierde Y empieza la siguiente ronda Puesto que el número voluntario Es el número Puesto que el número de jugadores solamente es de 8 Solo tendremos 3 rondas ¿Está todo claro? Lo mostré todo claro afirmativamente ¿Y cuáles son esos premios? ¿Los premios cuáles son? Ana, déjalo ya Esclava se avanzó Se avanzó y trató de coger a Ana No es que hacer hasta que el premio sea de mí Esta muestra está parecida Tendría ya solo suficientemente energía Con carácter de transporte hacia Alfa o Centauri ¡Premios, premios! Repetía una y otra vez ¡Para ya! Ana esclava Intentó todo razonar con ella El electrónico pareció estar desarrollando Sin temas de vértigo Con todo lo que se ha construido a su alrededor Vamos a empezar ya Déjate tranquilamente Y añadí a Ana O no conseguirás ningún premio Parece ser que mi argumento le bastó Por lo que se fue a su lugar Esclava la exigida No me la agradece Con la sonrisa que pasó cerca de mí Los pioneros finalmente se colocaron Acerca la mesa en la que Elena se sentó ¿Te importa? Levanta su mirada y se repulsa No te preocupes También voy a hacer las reglas ¿Y cómo puedo ser tan segura de que solamente soy yo? Me sentí Al parecer tendríamos que jugar la primera ronda juntos Sí Finalmente el electrónico comenzó a practicar las reglas Tengo que poner atención a esto Porque Porque No se me muero En las cartas Mirad las cartas atentamente Hay exactamente seguid ellas en frente a vosotros Espero que todos los presentes sepan cómo contar Ahora podéis mirarla ¿Qué? Después de que todo el mundo haya visto sus cartas Electrón y las barajó Las reglas son las mismas que las de a Poké Espero que todos sepan cómo jugar Conozco las reglas pero no está tan segura de lo demás Primero de todo La carta más alta Primero de todo está la carta más alta Luego la pareja El doble pareja El trío Y así En la primera ronda Elegís la carta que queráis Coger de una pongo A su vez el oponente Puede elegir una baraja Baraja su carta dos veces O puedes coger no hacerlo Si no No necesita la carta que tú quieres coger Toma nota de que aquí tu oponente Puede ver las que cartas Se intercambian de lugar Al siguiente paso tu oponente escojan la carta Y ha sido todo el rato Creo que está muy claro No estaba tan claro para mí Hey tú Einstein A Ana se giró del desuniso No pegué de nada Yo tampoco Electrón y se fue a su mesa Con un diagrama Dejando a Ana en solidar con la espera Vas primero Tenía la esperanza de que podré concentrarme En el juego cuando entes mejor Plena perpleja más de lo habitual Me tenía las cartas ¿Qué? No puedo hacer otra sección adelante En medida de la mesa Sus manos se pararon ¿Podrías? Oh claro Debo estar escogiendo Más cartas Mis cartas Lo que estaba diciendo Electronic Para tratar de confundir el apuntamiento Debo intercambiar dos de mis cartas Dos veces No puedo no hacer Debería esconderlas o no De todas maneras puedo estar de acuerdo En darle La carta que ella escoja directamente De otra manera Lena puede Cambiar de día Y coger otra carta Si quiere Otra vez Quiere esta carta ¿Cómo la cambio? Exactamente ¿Puedo moverla? Ah vale Para esta es la K La X K A 4 Q R 3 3 Las cosas empezaron a ser más claras O al menos comprensibles Ahora era mi turno Puedo recuperar mi carta de ella O puedo escoger otra distancia Rene puede intentar proteger su carta Puedo escoger la carta que escogía A pesar del cambio hecho A mí te ha cambiado esa En plan No tiene absolutamente nada que ver Mi carta Lo hice De lo que no es que estaba En silencioso Observando nuestra partida Sentí para que ve Parece que ya lo vamos entendiendo Ahora delante del turno El ponente se intercambian cartas Tres veces Puedes sentir en cada una Pero no tres de ponente Con tu mirada Sueltas nada Si te pones Que es tan divertido O olvídalo Trata de poner una cara seria El nombre fijamente Por un momento Y entonces Y luego la mostramos Para ver Cuáles cartas son mejores Vale 6JK10J 4JK10J No La mesa Un 2 de mierda, en serio Vale, F6 está mejor K, K, A K, 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 K Eh, ¿cómo he ganado? Ahora tengo dos parejas de Ks Y yo tengo una Un 10, un 10 Eh, supongo que he ganado, ¿no? Gané De verdad, es difícil jugar un juego por primera vez que se me ha inventado justo en el momento Y no por lo mismo, pero gané En aquel momento la que se le fue a Marco por el hecho de que fuera la que viene al portero En general, yo no estaba muy segura de esa misma Pero ahora que ha perdido, me da vergüenza incluso mirarla Probablemente debería haber partido para aumentar su autoestima Pero tengo una apuesta con Alisa Mientras tanto, Electrónica no haciéndolo visualmente que la primera ronda había terminado ¿Por qué no me sorprende que Alisa haya ganado Una lista de aquellos que consiguieron llegar a la segunda ronda? Olga ni siquiera está participando Parece que más por un rato Las parejas de semifineras consistían en Alisa contra Zendaya y... La tía está ¿A mí? Un suspiro de resignación se me escapó Ana inmediatamente tomó asiento delante de mí ¡Ja! He mirado con una sonrisa ¿Cómo te vas a arreglarse para vencer a Elena? ¿Te la pasas tal vez? No sé como tú Solamente sé cómo jugar a cartas No sé cómo jugar a cartas ¡No sé cómo jugar a cartas! Ha sido puta potra Al menos eso es lo que quiero querer ella ¿Cómo pudiste vencer a Shrek? ¡Ah! Ana movió su mano haciendo un gesto de lo fácil que era La amenace que me veniría a su equipo Ella volvió a salir nuevamente ¿Yo soportaría esto? Voy a cortar porque si muero ¿Sabes? ¿Yo soportaría esto? ¿Qué va? ¡Ah! Pues elegí las cartas que te haré yo misma ¿Has escuchado las reglas? Ah, pero olvídalas Parecía que se me importaba realmente mucho Vale, pero elegí las cartas que te haré este también ¿Está lo hecho? Esperado por una victoria de la primera ronda Me aventuré a hacer este movimiento peligroso Podría saberlo discutido Reclamar a Electronic oficialmente de otra manera Pero por alguna forma me sentí verdaderamente confiado En el resultado de esta ronda Sí, estábamos rompiendo las reglas Pero estaba en el nuevo barco que Ana Mira hacia Electronic Es el momento de empezar las semifinales Por fin He comprobado acudir exactamente mis cartas Asegurando de que Ana no pudiera verlas ¿Qué? Ah, yo le puedo dar cartas a ella Todavía está hecho de mierda Me cojo... Ah, una A, una A ¡Je! ¡Tengo el poder! ¿De saber dónde era un pozo? ¡De mierda! Vale, voy a hacer... Vale, entonces le doy a este 3 Y cojo este... Sí, 7 Vale, vale Llévate este 7 Y yo cojo este... Y yo cojo este... O esta J Bien, bien Llévate este 8 Y yo me llevo este... 7 ¿Cómo podría haber perdido? Por favor... Por favor... Eh... Si el pudor... Hey, esto no es justo Tienes que haber... Ahora lo has controlado de perder Se posicionó la baja magia De los resentimientos de transforma Que desaparecía David Pendamon Repetamos la partida Pero esta vez tienes que controlar lo captas No ríes a lo que no había escuchado Sino toda la sala Incluso Electronic No está permitida repetir las partidas Van a haber lecturado completamente Debes perder ¿Ah, sí? ¿Debo perder? ¿Hm? ¿Debo perder? ¿Debo perder? No tengo ni la mamá Es mi intención de empezar a jugar por segunda vez contigo Deja tranquilamente Está bien, ¿lo quieres decir? Sí, ahora sí Pues entonces parece mi romano de que tú acosaste sexualmente al iso Me susurro ¿Qué? Me recríe en serio a la mesa Y le hice una embriada amenazante Así que estoy escuchando Escuché mi trasfasada por ahí De todas formas Es mejor Jugar una ronda extra que Ciertamente lo puedo hacer Suspiré Y se explica No hay problema Haremos otra vez un aporte rápido O lo Bah, lo que sea Se ha encogido hombres Por lo que la revancha empezó Ufff Ahora llévate este 5 Llevo este 7 Llevo este 6 Llevo este 6 Llevo este 5 Llevo este 5 Así que tiene que haber combinaciones Y la convención Como... Coño, que fácil Ahora lo entiendo Súper fácil Déjame reclinar el mes ento Esto no es justo Espero que no vuelva a pedir otra revancha ¿Por qué? Suelta una receta Vale Llevo este 6 Le jugaban a la frontera Se levantaba a la mesa Examené a la escamada del torneo Más cerca Y antes de no comprender Quién iba a ser mi rival final En el mismo momento Alie se ha tomado el hogar en mi mesa Y pues anda fingía y tantas veces Como si estuviera preparado Preocupado por ella Enhorabuena Espera a ganar Espera a que copas con tu propensa Uff 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 Vale, a jugar ¿Quién es esta, eh? ¿Quién es esta, eh? Uff Uff Tengo dos casas Intentaré que no me las quite Intentas deshacerte, eh? Porque quieras que no coja esta carta Oh, un 6 Ya, bueno La quieres recuperar, eh? La quiere recuperar, eh? La quiere recuperar, eh? Vale Te gusta esa carta ¿Estás enamorada de ese 6? Una jota Bueno, a ver, me ha hecho el lío Llévate mi 2 Dame una jota 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 Pfff He ganado, obviamente Uff Hurra Gané Le hice saber ver si hay quien manda aquí Significa que como estar con la llave no fue en la partida de tiempo Ahorra la incompatencia se puede hablar que ella me difunda falsos rumores por ocho de la partida De repente te volví a celebrar mi revivictoria y tendrán son muy días, un villano quizá A decir verdad No sé realmente nada Pero la pasturía de siempre y una guafilla bajo alguna del mar me puse otra actividad Después de todo, me puse todo el día a put Ayer que me rojé en llena y seguramente se la podría exprimir abundantemente todo lo que sabía Por lo mucho nadie debería estar aquí Por lo que me quité toda mi repasa lo más que sentíos y no se refugía en el aire Si lo hubiera sabido, ojo sería corriendo de nada Normalmente era suficientemente para mi nadar a unos 15-20 metros Pero esta vez la euforia de la lectura me hizo estimulado a batir ese record No adelantamiento y contacto Vigilamos a cualquier momento con mis brazos y piernas Manteniendo mi aliento preparado Repetidamente a put Un golpe de mi espalda me murió abajo de agua Comencé a ahogarme, perdón, así no sé si era sorrir Sobre, me rompe de agua ya más cercana Me giré ideal y generalmente, perdón ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? A que la mala ganada Incluso el hogar que Bueno, te respetaré Uff, está bien Era funcionamiento peligroso hacer para vencer aquí Al finalmente me podría volver a ahogar fácilmente Ahora me hizo toda mi fuerza y nadie ha sido la bella La naranja me cubría el cuerpo entero Y lentamente empecé a recubrir mi aliento Esta es mi recompensa Esta es mi puta recompensa Esta es mi puta recompensa ¿Sabes? Nada de bien Que no lo haría Claro, tú también Ah, bueno, no era eso obvio No dije nada Me has ganado otras veces hoy Eso significa que te aportaré todo de tu deuda ¿De qué clase de deuda estás hablando de ella? Parecía que eso tenía un problema examinando la realidad Muchas gracias Deja ser castigante Ya sabes, no eres el perdedor que pensé Bueno, dejando de lado todos sus inconvenientes de carácter Saben dejar de ella, no podía dejarse de al lado ¿Desde cuándo me convertí en un perdedor? Ella sonrió absolutamente ¿Qué de malo? Es que eres uno de ellos Por supuesto que no ¿Y cómo le voy a mostrar? No voy a mostrar nada Oh, así que eso es todo Me está empezando a armar Me está empezando a armar el juego Así que voy a intentar guardar En caso de que me explote el razonador y tal Ok ¿Guardas? Eh... ¿Guarda? Vale, bien Dejo sin favor alguno Sí, eso es Al silencio era esperar Una vez ese evento jugaba su evento con las ulas Enviándolas a la orilla y recogiendolas otra vez Al ese también me estaba viando fijamente Al parecer como si ella se hubiera olvidado completamente mi presencia ¡Eh! Aquí la tierra de Elisa Su marido aprendía inmediatamente cambiando a armar En fin, adiós Cogí su ropa que estaba cerca y se lajó Uff Era tarde, pero decidí pasar un poco más de tiempo descansando tu monstruo en mi espalda y observando las estrellas Oh, qué bonito Después de todo, antes no tenía tantas oportunidades para ello O simplemente traté de haber quedado oportunidad Bueno, si pensamos acerca de ello La luz de las estrellas lejanas no alcanza solamente 3 millones de años recorrido Ahora mismo puedo ver la estrella porque brilló mucho antes, y no pasaba lejano Y ahora esta estrella se fue Y ya se puso Espera un minuto ¡Se llevó mi ropa también! En la antena y en la rueda de la rueda En la rueda le sacó su minofone de dinero ¡Maldita sea! Empecé a pensar que ella no era tan mal Necesito una buena idea rápidamente Ciertamente, podría ir a Olga y dejarme... Perdón, este... Mi corazón sigue haciendo de... Tampoco salió a alguien que cañara Sí, lo he visto antes de mi puto mapa Y llamar en cada una de las puertas no era... En realidad una buena idea ¿Tal vez debería cuidar de las puertas? Sí, por supuesto En la noche estoy muy sorprendido Me faltaba Éramos pocos y parió la abuela Aparentemente, parece que estoy frío En cualquier caso tengo que cañar Tenía suerte de que no... De que no mucho haya pasado lo que pudiese hacer Por lo que no podía preparar a Lisa ¡Dote prisa! A Lisa, dote prisa En un abrir y cerrar de ojos me llenó el plazo Para mis grandes sorpresas Lisa estaba sentada en el banco aparentemente aburrido Ya sabía, ya había cambiado ¡Devuélvemelo! ¡Claro que sí! Te... Con un tono de copiedad me retoró en mi uniforme Una vez es que te estaba esperando intencionalmente o algo así Ella se giró y se fue a las de los cabañas que no pasó relojado Me quedé de piedra en el suelo No esperaba de hecho cambio Quizá los remordimientos la pudieron, un giro inesperado De todas formas, es mejor estar lojos de ella Y los recientes sucesos no cambian nada Me dirigí hacia la cabaña de Olga Por primera vez hoy, finalmente sentí como decansado estaba No había ninguna luz fuera de la ventana Por lo que Olga debía estar durmiendo ya ¡Qué raro! Ayer ella me esperó Entró en la cabaña tranquilamente, me cambié y me estiré en la cama Cuando lo pienso, mi situación no se estableció nada hoy De hecho, me he pasado todo el día haciendo cosas inútiles Incluso nunca hubiera pensado en hacer algo como esto en el mundo real Esto es el mundo real, pero igual Aunque tenía mucho tiempo ¿Cuánto tiempo tendría que estar aquí en total? Era todo un misterio Tal vez en la eternidad, piso solamente unos cuantos minutos Simplemente no podía pensar sobre el pasado Sobre cómo sería este campamento Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente muy cansado No solamente emocionalmente cansado, sino también físicamente, psicológicamente y disolvidos Solo quería que todos, y todos, se alargaran No por mis otros, porque mis perdiós pensamientos ¿Qué haría que alguien resolviera este lío por si mismo? O al menos, si bien, eso sería ayuda ¿Y qué ocurre si me quedo atrapado aquí para siempre? Entonces tendré que ir a costumbrarme ¿Y eso sin más? No, no, yo no estoy preparado Y con ciencia se me escapó volando lentamente Y se volvió progresivamente más difícil con centrarse en alguna cosa distinta Quizás sea mejor esperar hasta mañana Y a la vuelta hay que terminar Y capítulo 2, hecho Ha estado, ha sido, hemos hecho cosas, hemos hecho Hemos hecho, hemos hecho muchas cosas, esto ha sido interesante Hemos conocido a los personajes, hemos visto, ha sido interesante Me tengo que hacer una outro, ya tengo una intro, una outro Ya veré, ya veré qué hago Está bien Hasta la próxima